Es el alma que me dice, que me dice que te siga Quiero darte, darte todo, 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 todo tu perdón Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar, sí sé de amor, corazón, corazón Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar ¿Para qué vas a seguir? Entiéndeme, yo te amo Y luchar por una vida que vale la pena Eso es amor, entiendo amor Y yo tengo alento, yo te tengo pego Es el alma que me dice, que me dice que te siga Quiero darte, darte todo, 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 todo tu perdón Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Sí sé de amor, corazón, corazón Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a seguir? Que vale la pena, eso es amor, entiendo amor Y yo tengo alento, yo te tengo pego Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no sé de amar, corazón, yo sí sé de amar Yo no 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 sé de amar Gracias por ver el video. 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 Gracias.